A ver, a ver, a ver, a ver ¿Esto es un servidor español? A ver, ¿a quién escojo? Escojo al típico, a la típica negrilla A la abuelita A la de la faldita, a la chola, al cholo Al cholo retirado, al trabajador cholo A Will Smith trabajando ¡Ah! ¡Se me encanta! ¿Qué? ¡A la verga! ¡A su puta madre! A ver ¿Me puede llevar un carro de estos? Creo que sí ¡Oh sí, señores! El servidor se va a pura joda español, algo así Así que Vamos en busca de raza A la puta madre Ok, encontré a un wey acá Vamos, vamos a tratar de eliminar A los demás jugadores Supongo que es eso O hacer equipos Y mierda y media Y su puta madre Ok, van a autopiste, ¿no? A ver si lo cansamos, hijo de su puta madre Vamos en busca de esa línea amarilla Vamos en busca de esa línea amarilla Que no sé qué sea, wey Pero vamos por ella Verga, manejo como un puto as La puta madre, wey No pude frenar a tiempo No pude frenar Ok, ok, ok Muy bien Me encanta eso Vamos Vamos Sí, vámonos por acá Vamos, wey Putiza No sé si Están en la ciudad Están en la ciudad, señores Vamos En pro, eh Vean, vean La vega Encontramos a alguien Ok Salte ahora Salte, salte, salte No tienes más armas, hijo de puta No tengo más armas No tenía una shotgun O algo así No Oye, no tenía una shotgun, wey Que agarré la puta Cuando venía para allá Vean ¿Por qué no me dio esas armas, wey? Nah, putas mamadas, wey Yo recuerdo que sí traía la pinche shotgun Y ese pedo, wey ¿Hasta dónde me sacó, wey? ¿Quién fue el puto que me mató? Fuck Ok, vamos por allá, señores Me encontré a alguien en el spam Me encontré a alguien en el spam Me encontré a alguien en el spam ¿Por qué no lo puedo matar, wey? ¿Cómo, wey? ¿Cómo crees? O sea, pero ¿Cómo, verga, wey? A la puta madre, wey No mames, esto está muy pasado de verga, ¿no? I just got my nails done I just got my nails done No, no, seas mamón, wey No seas mamón, wey ¿Qué mamadas? O lo maté No, no lo maté No, no lo maté Esa viejita que tiene en la mano, wey Ah, huevo, maté uno A ver si les doy, wey, no mames Ah, huevo, que veo que ahí hay unos Oye, pero ¿dónde me hallo, wey? Oh, ya lo vi, ya lo vi Oye, huevo, maté La puta madre ¿Cómo me vio ese pijero? No me fijé, wey Puto rara O sea, estuve corriendo como media hora Para encontrar a esos weyes Y un pendejo menos de lo que canta un gaño Está atrás de mi, wey, con armas Y vean lo que me pasa a mí Por ejemplo, tengo armas, ¿no? Y todo el pedo Me meto un auto Mítate el auto, wey, idiota Me salgo del auto Y... ¡Tarán! Ya no tengo armas Ya no tengo armas Ahí está Ya no tengo armas Vean Nada más espada Y esa mierda, wey Es todo Armas ya no tengo A ver, ¿cómo sacaremos? No, es todo Ya no tengo armas ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ahí? No, no tengo armas ya Vean Nada putas mamadas Yo si puedo Nada Sal a la merga No, no tengo armas ya No, no tengo armas ya